Ok, es la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro. Es la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro. Punto y seguido. Los valores de electronegatividad. Los valores de electronegatividad de los átomos. ¿Determinan el tipo de enlace? Maestro, ¿lo puedes repetir? Es que se me fue el internet y me tuve que salir. Ok, ¿desde dónde? Es que no escuché nada. A ver, lo voy a decir una vez más. Electonegatividad. Es la fuerza de atracción que ejerce... Estoy repitiendo todo. Es la fuerza de atracción que ejerce un átomo... ...sobre los electrones de otro. Con cinco puntos, milagro. ¿No lo viste cuando lo puse en el Excel? Con cinco puntos. De uno pasaste a cinco. Ok, es la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro. De otro. Punto y seguido. Los valores de electronegatividad de los átomos... ...los valores de electronegatividad de los átomos... ...determinan el tipo de enlace... ...que se formará... ...determinan el tipo de enlace... ...que se formará. A ver, voy a... Necesito atenderlo de esta niña... ...noemí. A ver, vamos a ver, Neemí. Vamos a ver, Neemí. Vamos a ver, Neemí. Grupo C. Sí, Neemí. Sí, Neemí. ¿Qué es lo que estaba dictando o diciendo o algo así? Por favor. Lo que pasa, chavos, que hoy necesito acabar el tema este. Ya hace rato empecé. Ya hablé todo lo que tenía que decir de lo anterior, entonces... ...porque mañana es su hada y si no... ...¿cómo lo voy a hacer? También, maestro. Yo no puedo... Ya, ya esperé. Lo que ya dicté, este... ...se lo pueden pedir a sus compañeros. Los ejercicios no lo hemos visto. Solamente vamos a ver un tipo de ejercicio para esto. Y no lo empezaré a explicar. Hoy te estoy explicando la teoría, nada más. Quédense en la clase para que vean los ejercicios, que al final es lo que les voy a evaluar. ¿Ok? Ahora, si ya empezaron la actividad de la plataforma, que no les dije que lo hagan en clase, por cierto. Les dije que tienen hoy... ...hoy... ...este... ...tienen que acabar eso, porque si lo cierran, son siete puntos menos. Ya lo acabamos, maestro. Ah, pues ahí están todos. No pasa nada. Maestro, ya lo acabé también. Soy el número uno. Gracias. Yo también. Ok. Si ya lo acabaron, pues... ...nada más estén... No he dictado mucho, he dictado como dos parrafitos, nada más. Se lo piden y continúen. Dejen un poco de espacio y continúen. Donde yo les estoy dictando. A ver, los valores de electronegatividad de los átomos determinan el tipo de enlace que se formará en la molécula que los conviene. Que se formará, perdón, punto y seguido. Según la diferencia... Según la diferencia... Perdón, no iba la palabra según. Es la diferencia entre las electronegatividades... La diferencia entre las electronegatividades o de las electronegatividades... Se puede determinar... Se puede determinar... Se puede determinar... Usando la escala... Ando a la escala El nombre se lo ponga La escala de Linus Publing De Linus Publing Creo que es en inglés Linus Publing Linus Publing Está en el chat Linus Publing Así se escribe, estoy pronunciando como se escribe Linus Publing Publing Ok, les voy a proyectar El word Donde está la explicación de los ejercicios Ok 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 ¿Pueden ver la presentación? Ya Ok Esta es la escala de Linus Publing Son como diferentes rangos Ok Copian toda la tabla Todo esto Los ejercicios Aún no los vamos a responder Porque tengo que mostrarles una tabla antes Pero copianlo para que Una vez que les muestre la tabla Empezamos a resolverlo Es muy sencillo Solamente es una resta Porque el ejercicio obviamente Entonces copianlo Y Ya ahorita Les doy el link de la tabla ¿Copiamos todo o más o no? Copian todo eso por favor Ok Maestro Lo que mandó Porque ya había iniciado Por dos Lo mismo Si da chance Si da chance al final Lo revisamos Porque ya estoy proyectando la clase Ok Ok maestro No pasa nada Muchas gracias Si no mañana lo Mientras presentan Se lo paso Vale Ahí está bien maestro Ya robé el lugar a Yasumi Nadie me va a quitar mi lugar ¿Cuándo sacaste Yasumi? Estoy en tres No sé maestro No lo chequéis La verdad Estás seguro de eso Es cierto Ya lo sé Yasumi sacó 229 ¿Cuánto? Haré 264 Yo 244 A ver Que hable uno nada más A ver Yasumi Maestro Hay uno que se llama Alumno 1 No tiene nombre Maestro Yo no sé No sé dónde se chica Eso Yasumi sacaste 229 229 Ah Es que sí Son dos puntos Son dos puntos 229 Yo Yo saqué 244 Dos puntos también O sea ¿Cómo? Yo saqué tres buenas Y cuatro malas ¿Cuánto sacaste? La verdad No, no me fijé Solamente vi que tenía esos puntos Espero lo hayan apuntado Porque Ah bueno Ustedes no han presentado el otro lado No hay tanto problema Ya me ganaron Ya estoy en tercer lugar Odio mi vida Una Maestro No entendí Tenemos que sacar 700 Para sacar los 7 puntos Claro Tendríamos que sacar 700 Ajá Ay maestro ¿Y cómo? Todas buenas ¿En serio? Claro Casi nadie llegó al 300 Ajá Hasta ahora puro 274 hay Está difícil Está difícil 274 Son tres puntos Pero si yo saqué 264 Entonces sería Sube a tres 264 Está bien Sube a tres Estoy ya Gracias maestro Gracias maestro Lo sé Por nada Maestro Yo siento que es imposible Sacar 700 No sé Yo lo resolví ayer Y saqué 700 Porque usted estudió eso maestro Otros no Exacto Otros no Tranquila Yo estudié física maestro No química No me preocupes Si el próximo semestre Imparto física Espero que saques 100 Va a ver maestro Va a ver Yo soy muy buena En física En química no ¿Cómo te enseñan En matemáticas? Me fue bien Creo que me pasé Fue una de las que se pasaron Creo que por un puntito Lo salgo así La maestra Raúl ¿no? Sí Ok Ya suficiente tiempo para copiar Este Les voy a pasar El link No maestro No acabé Espérense Por favor No maestro Ahorita un poco acabé Sí Yo maestro No encuentro una regla Oh A ver Por regla La neta No puedo esperar O sea Pongo ahí nada más No Yo solo lo estoy copiando así Pero no cambié No sepase El link maestro O sea No saben bien Que yo no descalifico Que se tope al mente De derecho O algo así Ah Entonces lo puedo copiar Como sea O déjelo maestro Mi teléfono O sea En forma de tabla Sí tiene que estar Para que se entienda Así tú quieres apuntar De manera diferente Es otra cosa Ok un minuto más Ya maestro Ya Bueno yo voy a acá Ok El link que les voy a poner Ahorita Les voy a Les estoy poniendo en el chat Y que aparte Les voy a proyectar Este Esa tabla Tengan a pendiente Porque mañana Durante su edad Es la que van a usar Ok Entonces Te van a ver Cómo van a ingresar A ella Ok Ya estuvo Déjame convertir Y Denle click Al link Que puse en el chat Porque Les voy a proyectar Es La página Que les voy a Es el link Que les deje en el chat Les va a llevar A esta página No no es Se va a llevar A esta página Cuando le dan click Al link Van a llegar a esto Ok Es solamente Van hacia abajito Y encuentran Esa tabla Esta tabla Es la que vamos A manejar Ok Si se dan cuenta Tienen valores Por ejemplo Helio Dice 12,1 Ok Realmente Esto no es coma Es punto Nosotros le vamos A manejar Como 2.5 3.0 Es 3 3.5 1.8 1.6 2.2 1.2 1.4 Ok Para nosotros La coma Es punto Queda claro Queda claro Que vamos a manejar Que es punto Porque si lo resuelven De otra manera Les va a salir mal Si maestro Si maestro Si maestro Si maestro Es punto Entonces entren a esta página Van un poquito hacia abajo Y la van a encontrar Estos valores Es lo que vamos a usar Y ahorita Esto es lo que nos va a servir Para Determinar Que tipo de enlaces Se forman El cuadro Que copiaron ahorita Del word Lo vamos a resolver Con estos datos Es una resta Nada más Que voy a cerrar Y me regreso El word Si le estaba proyectando A la página ¿Verdad? Si profe Si Es que de repente Si ¿Me parece que nos pagas El archivo de word? No Ok Aquí está El word Aquí Primero En esta molécula ¿Cuántos Tipos De átomos Hay ¿Cuántos Tipos De átomos O cuántos Átomos Diferentes Hay Dos Dos Diferentes Muy bien ¿Y cuántos Átomos Hay En total? Tres Tres Excelente Muy bien Hay dos tipos Diferentes Porque corresponden A dos tipos De elementos Diferentes Hidrógeno Y oxígeno Pero hay Tres átomos Porque hay Dos Átomos De hidrógeno Y uno de oxígeno Muy bien Que sepan Diferenciar Bien esa parte Es importante Ahora Aquí Esta DE Es diferencia De electronegatividad Recuerden que en matemáticas Diferencia Es igual a una resta Ok Entonces solamente van a restar ¿Qué van a restar? Las electronegatividades ¿Qué son las electronegatividades? Los valores que están en la tabla Ok Y siempre Porque luego me preguntan Maestra Me quedó negativo Así que Siempre Al mayor Le van a restar El menor Siempre Siempre Al mayor Le restan El menor Ahora bien Vayan a la tablita Y díganme ¿Cuánto es el valor Que tiene asignado El hidrógeno? La H 2.1 2.1 Muy bien Y el oxígeno ¿Cuánto tiene asignado? 3.5 3.5 Ni siquiera me da chance De ya revisarlo Ok 3.5 Al mayor Le resto El menor Siempre Se los estoy poniendo a Caco Para que de verdad No se equivoquen 3.5 Menos 2.1 ¿Cuánto es? 1.4 1.4 Este 1.4 Es la diferencia De electronegatividad Es la resta Es el resultado De la resta Ya que tenemos El resultado De la resta Nos vamos A la escala De Paule Dependiendo Del resultado De la resta Nosotros verificamos En cuál De estas tres Escalas cayó Y obviamente Que ubiquemos En qué escala Ha caído Pues nos va a decir Qué tipo de enlace Está presente En esa molécula El 1.4 ¿Es superior O igual a 1.7? Es menor Es menor Ok Entonces no está En esta categoría El 1.4 Es Está entre 1.7 Y 0.4 Sí Ahí está Entonces ¿Qué tipo de enlace Va a tener Esta molécula? Enlace Covalente Polar Covalente Polar Listo Eso es todo Duda Maestro Y 6 ¿Qué enlace Es ¿Cómo? Si es 1.7 Ah bueno Ah bueno Aquí ustedes tienen que ser Un poco más inteligentes Dice Diferencia Superior O igual A 1.7 Y aquí les dice Que el covalente Polar Es entre 1.7 Y 0.4 Pregunta ¿En esta categoría Incluye El 1.7 Sí o no? Sí En esta categoría Incluye El 1.7 No 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 le incluye Incluye El 0.4 No No Tampoco Realmente No sabemos Ajá No dice Que le incluya Pero el enlace Covalente No polar Les dice Que es Inferior A 0.4 Aquí incluye El 0.4 Sí Para que un enlace Sea covalente No polar Tiene que ser Inferior A 0.4 ¿Incluye El 0.4? No No lo incluye Entonces quiere decir Que si les llega A quedar algo En 0.4 Es covalente Polar Ok Ok maestro Gracias Por eso hay que leer bien Sí Por nada Por nada Y por eso les hago Énfasis en eso No solamente En esta materia Sino que lean Y estén Entiendan bien Qué es lo que les están dando Realmente Esta escala también Pues la idea es que Al momento de evaluarse Pues se les ponga Algo de dificultad ¿No? Entonces Pero Y en la segunda ¿Qué se comenzaría? No he terminado Estoy explicando acá Ahorita voy a esa Tranquila Ok En la En la diferencia Si se fijan Aquí en el En el agua El H2O Tiene un 2 Acá abajo Díganme ustedes ¿Afectó en algo Los valores que vieron En la tabla S2? No Solamente fue la resta Entonces No hay que multiplicar Nada No hay que sumar Nada Nada Solamente es una resta Ok Cuando se da este caso ¿Cuántos diferentes elementos hay? ¿Cuántos elementos diferentes? Solo hay uno Solo hay un elemento Solo hay un tipo de elemento Ok ¿Y cuántos átomos hay? Dos Cuando sea este caso Ustedes ubican el valor de ese elemento ¿Cuánto vale el bromo? 2.8 2.8 Ok Cuando se da esto Lo único que va a pasar Es que se va a restar A sí mismo ¿Cuánto me da esto? Cero Cero Pero ¿Y qué tipo de enlace es? ¿El covalente no polar? El covalente no polar Listo Difícil Está sencillo maestro Muy bien NACL Cruz de sodio Sal de mesa ¿Cómo quedaría? 3.0 Menos 0.9 Da 2.1 Es la primera Lace y lo único ¿No? Lo único Muy bien Siguiente Es 2.5 Es cero Igual a Covalente no polar Una nota Cuando hagan esto En el ADA Tienen que mostrar La resta Ok Pero ¿Sabes qué tipo de enlace es? ¿El covalente no polar? No polar Siguiente El covalente no polar No polar No polar No balance 了 Si 3.0 menos 2.1 igual a 0.9 igual a covalente no polar. Ahí tengo los ejercicios de esto. Ok. Porque esta entre 1.7 y 0.4. Ok. El último, bromuro de cesio. El otro era tridrudo de nitrógeno o amoníaco. Es igual a 2.8 menos 0.8 igual a 2. Y si no me equivoco da el lance iónico. Muy bien. Profe, en el de arriba, no sería polar porque no es inferior a 0.4. Por ejemplo. ¿Cuál es la lente polar? No sé, yo nada más escribí lo que me dijeron. ¿Cuál es la lente polar? Muestra, yo le dije que era no polar. ¿No es polar? La respuesta da 0.9. Sí, 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 lo tengo por eso. Pero 0.9 es mayor a 0.9. Es mayor a 0.9. Sí, sí, está bien recién. Ok. Listo. Estos son los ejercicios que van a venir de nada. Es difícil. Está fácil, listo. De hecho, vuélvanlos a poner. Pónganlos en la tabla en blanco y la marca. No. No, les voy a cambiar las fórmulas. Solamente les voy a dictar una de tres definiciones en la que quedan. Bueno. No, ya sé qué vamos a hacer. Se los voy a marcar y les voy a poner la pregunta en su bada. Estudian las definiciones de radio atómico. Apunten ahí. Definición de radio atómico. Maestro, ahorita aquí hay tiempo. Puedes visitar las calificaciones. Estoy terminando de explicar el agua, tranquila. Radio atómico. Energía de ionización. Energía de ionización y afinidad electrónica. Lo puedes repetir, maestro. Radio atómico. Energía de ionización. Energía de ionización. Y afinidad electrónica. Mañana su ABA va a hacer de esto. Una pregunta sobre estos otros tres temas que les acabo de dictar. Estos son el C. Y... Esperen, esperenme. Estos son el C. Y... Y se les evaluó. A ver. Ya que está insistente y asume. ¿Quién le hace falta proveer su calificación de la A4? A mí. A mí. A mí igual. 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 tasa. Yo, dalla Carolina a dos puntos. ¿Quién más? Yo, Maestro, Pacheco. Ana, Carolina, dos puntos. ¿De cuántos más? De seis Sí El lado de mañana que son solamente restas Y unas dos o tres preguntas Vale seis puntos Está Seis puntos muy regalados Y la actividad una vez que la terminen Todos Les sumo los puntos que vayan a tener Y ya el viernes les daría calificación final ¿Ok? ¿Queda alguna duda De lo de hoy? Excelente Nos vemos mañana Mañana es helada ¿No maestro? Mañana es helada Maestro va a ser así como siempre Que se meta el día